¿Qué tal tus amigos? Tengo una nueva partida de Skywars en un mapito de Storm Así que vamos a cerrar las estrellas a todo el mundo Partida chetada Yo no sé quién es el chistosito Que se andan metiendo todas las partidas Y todas las están poniendo chetaditas Y la verdad Este modo Partida chetada No No me gusta mucho No me gusta mucho Pero Siempre digo Ya que nos toca Aunque no No, no, no A ver No, estoy loco esto Pero no es partida chetada Es partida normalita No sé, me confundí Creo que yo por el arco Es partida normalita No, no, este compañerito A visitar por aquí Compañerito A ver ¿Dónde está el compañerito? ¿El compañero de aquí? ¿Qué pasó? ¿Una persona de aquí? Que raro Se supone que empezamos los 20 jugadores Bueno, ya que no hay nadie aquí Ya que no hay nadie aquí Vamos a coger esto por aquí A tirar Ase compañerito que está allá Vamos a tirar Vamos a matar este compañerito Vamos a matar este compañerito Eso te pasó por hacer team Eso te pasó por hacer team Y te moriste Y te moriste Y te moriste al final Solito te moriste ¿Viste? Por hacer team Por hacer Puerco team Por aquí hay casquito 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 Bonito Acabo de botar el pantalón No importa Lo vuelvo a pagar Bueno, un pantalón de diamante Si me haría falta Vamos por aquí Perfecto Regresar No importa A ver Por aquí Hay una personita Vamos Que lo que te caiga no sabes pegar parece, pero yo pego mejor que tu tenias completita la armadura, tenias, esta lavada me gusta aqui asi que secate tenias, tenias, tenias pantanocito, no se si tenias pantanocito bueno a ver donde esta el proximo, mi proxima victima, vamos a desperdiciar los feleticos que saben que los feleticos no, uy hay que caer, hay un team pro y hay un team pro y hay un team perfecto, uff que se me laguea, uff por dios que me voy a caer por el lag en serio me toca construir un largo point, no importa, por alla vamos compañeritos, por alla vamos, esperenme por alla que ya voy por alla, donde estan? no se, desaparecieron, no se, no veo, no veo ni el tag perfecto, llegamos, a ver compañeritos, uy 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 que aqui estas arriba ah, el que me quiere jugar por la espalda que te quema este dicho que no se quema el señor a ver señor, usted no sabe, no sabe pegar y se va a morir asi en breve, porque no sabe pegar ajá primero aprende a pegar y luego vienes a pilar contra mi, ok? deja de ser tan campero y aprende a pegar un fiel de tac no hacen falta dos personas matar y esas dos personas estan aqui y alla no las veo cuida me caigo lamentablemente por aqui a ver, a ver, a ver, a ver estan hacia alla me dice allá veo una y la otra esta por aqui abajo oh oh parece que otra personita es alguien que esta campeando o esta campeando o me tiene una trampita un pañalito que haces Aitor? estoy aqui oye que siquiera me ataca pero bueno, tiene un pantaloncito de esos que me gustan no los vamos a poner no los vamos a poner y por ultimo tenemos a este compañerito a ver a ver compañerito a ver compañerito esto se hace asi 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 se asegura un poquito el puente y se va nuevamente el señor intenta tirarme cogiendo angulo claro es obvio usamos una flecha en la carita otra mas y otra mas y se esconde es obvio que sabe esconder el señor es un cuberdito un cuberdito un señor un campericho un campericho un campericho a ver a ver señor como te explico esto a ver tengo flechitas por aqui cuantas flechas tengo tengo abiertas flechas tranquilito donde se ha ido el señor? donde se ha ido el señor? esta ahi mismo hasta que se esconde muerto que falta troma y donde se ha ido el señor? que falta? y donde se ha ido el señor? que falta? y donde se ha ido el señor? que falta? que falta? que falta? me dicen que esta en allá señorito allá no se lo estas por allá te acabo de ver perfecto dos ajá te acabo de comer dos flechas ahi ajá aquí estoy aquí estoy te acabo de comer la lava y te la vuelvo uy y desaparece la lava la lava No vas a comer amigo Estás muerto conmigo Estás muerto No vas a comer No va a desaparecer No importa Estás muerto Si te ha gustado Suscríbete a este canal Dale a like Comenta todo lo que quieras Y compártelo con tus amigos Nos vemos en un nuevo video Hasta luego Bye